Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio. Feliz Día del Señor para todos. Recibamos la Palabra de Dios en actitud de oración, con mucha fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz, la salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor hoy nos muestra su misericordia, nos da su salvación, nos da su amor, nos da su infinita grandeza. Dice el Salmo de este día que la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Si se dan cuenta, son todas palabras alentadoras, justicia, fidelidad, que nos circunda, nos rodea, brota de la tierra, se besan la fidelidad y la justicia. Desde el cielo nos mira la justicia. Dios es eternamente justo, y la justicia de Dios no consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Se portó mal, va para la cárcel, mato a alguien, cadena perpetua. La justicia de Dios es la misericordia. Dios hoy tiene misericordia en nosotros y nos rodea con su misericordia, y por su fidelidad hace que esa justicia llegue a ti hoy. Vamos a recibir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ánimo, hermano, hermana. Es el Señor. En medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad que has estado viviendo, que estás atravesando hoy. Ánimo. Es el Señor quien te está acompañando. Si no, ya no estuvieras aquí contando la historia. Si no, no estuvieras aquí dando la batalla. Ánimo. Es el Señor quien te está sosteniendo. Así todo parezca tan oscuro, tan confuso, que incluso estés tan lleno de miedo, que cuando aparece Dios en tu vida, crees ver un fantasma. Pero ahí está Dios obrando. Ahí está actuando. Padre, pero es que no lo siento. Padre, es que el Señor me abandonó. Es que no sé qué pasa con mi oración. Es que enséñeme una oración. Es que mi oración no está siendo la correcta. Dios no me escucha. Dios te escucha. Padre, es que no lo siento. Es que no está conmigo. No siento su consuelo. Esto mismo experimentaba aquella persona de la anécdota, huellas en la arena. Cuando estaba triste, se iba a caminar por el bordo del mar en la playa y Jesús le acompañaba. Y ahí iban caminando y quedaban las huellas de Jesús y de la persona por la arena. Siempre que había dificultad, esa persona sabía dónde ir y volvía consolado a casa. Un día, el más terrible de su vida fue corriendo, casi sin aliento, llegó a la playa para encontrarse con Jesús. Y el día que más lo necesitó, no lo sintió. No sintió a Jesús. No escuchó su palabra. Y se devolvió muy triste a casa. Pasaron los días y como pudo, salió de su situación. Con el tiempo, Jesús se le apareció y le dijo, ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo sigues? Y dice, ahí voy, superando, pero quedé defraudado contigo. Y Jesús le dice, ¿Y por qué? Y ya le explica que el día que más le necesitó, como de costumbre fue, y Jesús no estaba. Y le dijo, yo sí estaba. Estuve contigo ese día de tanto dolor y tanta al aire. No estuviste. Me tocó solo. Le dije, Jesús, no. Perdona que te contradiga, pero yo estuve contigo. ¿Cómo dices que no estuve? Es evidente que no estuviste, porque caminé y caminé por la playa y solo quedaron dos huellas en la arena. No cuatro, como cuando caminas conmigo. Y le dice Jesús, si supieras que estabas tan desconsolado, estabas sin aliento, que entonces decidí cargarte en mis brazos y te llevé por la playa mientras sanaba tu corazón y te daba aliento para seguir viviendo. la persona lloró y le pidió perdón a Jesús. aun cuando sientes que Dios no está, que la tempestad arrecia contra ti, como le pasó a los discípulos, Jesús sí está. Ya está o arriba en la montaña orando y viendo lo que pasa abajo en el lago o acercándose al lago y tú crees ver un fantasma, pero es Dios. Es Dios que está ahí tendiéndote su mano. Es Dios que está ahí diciéndote ánimo, levántate, yo estoy contigo, no te desanimes, mi gracia te basta. Es el Señor quien hoy te dice, ven, empieza a andar sobre el agua, camina sobre el fuego, lánzate al vacío que mi mano poderosa te sostendrá y ahí hay que lanzarse. Hoy te animo, empieza a caminar sobre tu problema. Hoy lánzate con fe sobre la enfermedad y dile a esa enfermedad, Jesús es más grande que tú y dile a ese problema, Jesús ya te derrotó, el Señor está conmigo y quién contra mí si el Señor conmigo. Sea lo que sea que estés atravesando, Dios contigo, Dios a tu lado, Dios te sustenta, pero echa a andar sobre el agua. Eso sí, no dudes que tu fe no te falle porque a Pedro le falló y empezó a hundirse. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mi amor? ¿Por qué dudaste de que yo te sostendría? ¿Por qué dudaste de que yo estaba contigo? No dudes, no dudes de tu oración, no dudes de que el Señor está contigo, no dudes de que esta tempestad se va a calmar y que hoy mismo el Señor dirá a esa tempestad, cálmate y deja a mi hijo, a mi hija, déjala tranquila que ya me pertenece, le compré a precio de mi sangre y el enemigo no tiene por qué tocarte. Créele al Señor, créele al Señor que hoy te dice ven, ven, echa a andar, no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, como los discípulos después de ver ese milagro, póstrate ante Él, vete a la iglesia hoy, al Santísimo y dile Señor, te amo, te alabo, te adoro, qué bueno eres, me has sostenido, yo pensando que era mi fuerza la que me sostenía, pero eras tú Señor en esos momentos más adversos, hoy estás sostenido, estoy seguro de que ningún ser humano sobre la faz de la tierra sería capaz de sostenerse un solo día si no fuera por el amor de Dios, si no fuera porque Dios nos lleva en sus brazos, sobre alas de águila dice, el profeta nos ha llevado, qué bueno mi Señor, qué bueno es tu Señor, alábalo y bendícelo en este día y te bendigo a ti, bendigo tu empresa, bendigo lo que hagas, bendigo lo que estás viviendo porque ahí Dios se va a manifestar con poder, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un santo día en el Señor para todos.